Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Hermoso Guibí llevaba chorona que la Virgen te creí Hermoso Guibí llevaba chorona que la Virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona de un campo lirio Ay, de mi chorona, chorona de un campo lirio El que no sabe de amores chorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores chorona no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores chorona las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento chorona parece que están llorando Ay, de mi chorona, chorona, llévame al río Ay, de mi chorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, chorona, porque me muerde frío Tápame con tu reboso, chorona, porque me muerde frío Dos besos llevo en el alma, chorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, chorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, chorona, y el primero que te di El último de mi madre, chorona, y el primero que te di Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós